Principalmente sobre la patencia deseada, constructiva y positiva, en ese sentido. A partir de ahí es un juego donde se les dibuja la frontera entre la vida soñada, imaginada. Y a partir de ahí está todo, desde el puente del gigante, el paisaje, con una visión planteísta de este paisaje, los objetos, los importantes, sea la cometa o sea el espantapájaros, las viñas, el agua, las rocas, los sabores. Esa visión también animista, los objetos animados, mágicos, y a partir de ahí es un recortum de todo. No hay que olvidar que la película empieza y surge con la idea de un cuento, que hace muchos años llevo un cuento a mi hijo, a Rock, para ahorrarnos el atolladeo de los atascos cuando entramos a Barcelona, cuando vamos a baño a la escuela, y todo empezó en muchos años. Yo le contaba un cuento, que era un cuento de la pelota del gigante, la pelota del gigante, es porque había una de las subidas a la carretera, y él decía, papá, mira, ¿qué es esto? Yo le decía, pues una pelota que se ha dejado un gigante. Y a partir de ahí nació la idea. Y entonces siempre que pasamos por ahí, él dice, papá, el cuento de la pelota del gigante. Y yo le digo, el cuento de la pelota del gigante. Episodio, doscientos mil, doscientos cincuenta y cuatro. El gigante se pone los pantalones, coge el paraguas mágico y sale volando por la ventana del castillo, y va volando hasta el bosque de los muy mangué, que son los árboles, que solo va a hablar muy mangué. Es de todos muy mangué jóvenes que tienen los ojos en las hojas verdes, y ahora en catalán. Y el gigante va por ahí volando, buscando cerdinos para comerse, porque está todo día pensando en comer. Dentro del bosque, pues está en la sega mágica, está en el conejo blanco de las ovejas rojas. Y ahí, pues, toda esto es una historia. A lo largo de estos años, Rob empezó a interactuar con los personajes, que encuentro con las cosas que yo hacía, y habla directamente con ellos. Después propone tramas y tal. Y ahí surge la idea, es decir, es transcribir todos estos años en el coche, y hacer un guión muy dialogado, que las películas que normalmente no están en ese sentido dialogadas, y a partir de ahí, bueno, pues, se incorpora todo un equipo humano. Sergi y el resto de la gente, ¿no? Robamos de casa, o sea, donde vamos a pasear en las viñas, que es donde vivimos, donde vamos a bañarnos esto que sale en la película, donde se hace volar una coleta, es lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, es esa mezcla entre lo real, lo juicio, es un juego de espejos, de aprendizaje también de ida y vuelta, ¿no? De un espejo, que no hay un espejo frente a algo, y luego me saca un espejo y entonces un diálogo, ¿no? De aprendizaje, de ida y de miedo.